Lo de modelo, lo cogiste en serio y estás lucrándote de tu cuerpo, bueno, de tus atributos físicos y nos alegramos mucho porque ya oficialmente estás en OnlyFans. Sí, ya oficialmente estoy contenta, bien agradecida con el público. Estoy en, entren a OnlyFans.com, Margarita Bernardo, y ahí me van a encontrar, pueden hablar conmigo, textear conmigo, les envío fotos, videos, lo que gusten. Es un entretenimiento para el adulto. Esto ha sido toda una sensación, Margarita, porque para coordinar esta entrevista yo recibí aproximadamente acercamientos de 5, 6, 7 personas. Margarita Bernardo, la vi en unas fotografías, o sea, estamos hablando que la aceptación ha sido mucha y ha sido buena. Sí, a la gente le ha gustado, pues obviamente tú sabes que yo no tengo problema en hablar de cualquier tema sexual, o sea, eso es una realidad. Esa plataforma es para entretenimiento adulto, o sea, que pueden entrar y, bueno, han entrado parejas, cada persona individual ha entrado de todo, lo que no se puede, obviamente, es porque son una plataforma de adultos, no voy a decir, pero es una plataforma de adultos. Pero ha tenido una acogida excelente. Ok, previo a esta entrevista me habías comentado que eso estaba en planes, pero que te ibas a cuidar. Cuéntame un poquito sobre tu familia, tus hijos específicamente, ¿cómo tomaron esta decisión? Pues mira, mis hijos en realidad están súper tranquilos, porque yo les dije, mira papá, o sea, ustedes son adultos, tienen sus parejas, tienen sus profesiones, son unos muchachos que me han salido, y mi hija me han salido maravillosos, son bien maduros, lo único que no quieren es ver nada, tú sabes, es decir, los amiguitos se les enseñan, yo les digo, ay papi, relájatelo y dile, no me enseñes eso, lo que sea, pero obviamente ellos son como su mamá, bien simpáticos, buena gente, o sea, que no creo que haya problemas, pero ya yo hablé con ellos tres, que son los importantes aquí. Ok, y se puede decir más o menos, porque llevas cuánto, cinco días? Cinco días. Cinco días, déjame ver la sonrisa del dinero, déjame ver el número, dólares y centavos. Muchachos, no me gusta decir cuánto, pero diariamente estoy subiendo, subiendo, subiendo diariamente, no va súper bien, y yo obviamente no quiero solamente, quiero primero la acogida de Puerto Rico, y luego pues irnos un poquito más hacia Miami, Colombia, Costa Rica, todo ese tipo de... ¿Qué te dice la gente en la calle? Pues mira, no he podido salir mucho porque he estado bien conectada, contestándole a la gente, haciéndoles audio, bueno, todo el tiempo estoy en contacto con ustedes en esa plataforma, incluso que no he podido usar otras plataformas, la gente que es de otras plataformas está diciendo, esta se desapareció, pero es que estoy en OnlyFan, así que pueden entrar ahí, y siempre van a estar en contacto conmigo, pero eso es una cosa, bueno, esta noche tengo un live a las ocho de la noche, donde ellos me pueden ver, preguntarme lo que sea, pedirme, contarme de sus fantasías, pedirme cosas, y yo vacilo con ustedes, ya ustedes saben cómo es. ¿Y vas a todas? Pues no, tú sabes cómo yo soy, no te puedo decir si voy a todas, pero tienes que estar suscrito, que hay buen precio ahora mismo, porque la gente dice, ay, que si tú estás poniendo un precio como muy barato, pero no es eso, es que esa plataforma sirve para, o sea, se presta para uno tener varios facturación dentro y fuera de la plataforma, como también, mira, yo hablo con ustedes hasta sin cobrar, ¿entiendes? O sea, esto es todo un entretenimiento y tiene el acceso de estar junto a mí más íntimamente.